Rubí y Barra, conocida como la quinceañera más famosa de México, se unió a los famosos que han felicitado a Yalicha. Aparicio por su nominación al Oscar y dijo que ambas tienen mucho en común. Dijo que venir de origen es humilde. No significa falta de talento. Hombre se hacía pasar por piloto de Aeroméxico para estafar personas. Quiero felicitar a Yalicha. Aparicio la mujer con quien me identifico, ya que venimos de la humildad, pero eso no tiene nada que ver con el talento con que una nace y quitar los estereotipos de por ser humilde, de tono de piel morena. Y venir de un rancho no tienes derecho de hacer nada o no mereces lo que te toco. Nada detiene. Que luchemos por nuestros sueños. Mensaje para el maestro Alfonso Cuarón. Agradeció a Alfonso Cuarón por reconocer el talento de la gente humilde y por creer en ella. Bendiciones siempre. Sin embargo en los comentarios no le fue tan bien. A la ex quinceañera, pues varios aseguraron que saltó a la fama sin tener talento, contrario al caso de Yalicha. Pero, ella se hizo famosa por una película tú por puro de es, a mexicano, no seas igualada, Cuarón no busca talento humilde. Busca talento y punto. Yalicha saltó a la fama por su trabajo, tú pretendiste saltar al trabajo desde la fama ajena al trabajo. Tienes todo el derecho y ojalá tengas suerte, pero son más grandes e importantes las diferencias que las coincidencias entre tú y Yalicha. Pues suerte ya a seguirle trabajando y no colgarse de lo ajeno. ¡Suscríbete al canal!